Compañeros y a todas las personas que nos siguen un año o más a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella. Feliz día de San Pedro de Alcántara y un día con un sol radiante, algo a lo que San Pedro no nos tiene acostumbrados, pero que por suerte este año sí. Y una vuelta a la realidad, después de una semana de feria, que se ha visto que había ganas, en homenaje al Santo Patrón, las calles, los bares, los cacharritos, todo ha estado lleno y como no podía ser de otra manera, llena está esta plaza hoy también para ver salir al Santo con un recorrido más corto, pero tras esta misa emotiva, solemne y con medidas de seguridad, todo el mundo con mascarilla, con distancias, con gel, pero una realidad. La misa y la salida del Santo Patrón a las calles de San Pedro, debidamente engalanadas con resposteros, con la imagen de San Pedro, toda la calle Lagasca, la calle del Medio, con luces, la calle del Medio por la que este año no veremos pasar al Santo, pero sí bajar por Lagasca. Hay un recorrido, como decíamos, más corto, en la que también se han reducido las asociaciones, los hombres de trono, todo se ha reducido para guardar así las medidas de seguridad de esta vuelta a la realidad de esta feria. Veíamos ahí que ya todas las autoridades están cogiendo sitio y en este momento que ha terminado la misa, mientras se preparan los hombres de trono para llevar el trono, vemos que empiezan a salir ya personas que han asistido a esta misa concelebrada. Y con ellas iremos hablando poco a poco cuando vayan estando aquí, en la parte de abajo de los escalones de esta iglesia de San Pedro. Bueno, ahora vuelvo contigo, Paco, cuando pueda hablar con alguien que se acerque por aquí, que están empezando ya a salir. De acuerdo, Bárbara, en cuanto tengas a alguien para poder hablar, pues nuevamente estamos contigo. Vamos a recordar que desde mucho antes de la existencia de la hermandad del Santo Patrón, los sanpedreños procesionaban a una imagen de San Pedro de Alcántara. Vemos ahí a la alcaldesa saludando a miembros de la hermandad y a otras personas, entre ellas autoridades, que también han asistido a esta misa. Cada 19 de octubre los sanpedreños procesionaban y honraban al patrón. Y esta tradición venía pasando de padres a hijos, generación tras generación, y era el recuerdo familiar, la tradición familiar de muchos sanpedreños. Durante años, los portadores de aquella imagen veían la necesidad de crear una hermandad, algo que aglutinase la devoción por el pueblo de San Pedro a su santo patrón. Fue en la salida profesional del año 1998, cuando recién había llegado como párroco don Federico Cortés, cuando se empezó con esta idea, con esta idea. Vamos de nuevo con Bárbara. Begoña Rueda, delegada de Políticas Sociales en San Pedro. Bueno, también la concejal, se la figuera que estaba también dentro. Se la os he pillado así a traición. He visto que estabas dentro. Muy buenos días. Feliz día de San Pedro a las dos. Muy buenos días y muchas felicidades para ti, para todo el equipo de RTVE Marbella y, por supuesto, para todos los sanpedreños. Bueno, Begoña, ¿cómo ha acogido el pueblo de San Pedro, que ya lo hemos visto, esta vuelta a la realidad con precaución? Bueno, ya has visto estos días. La verdad es que ya te dije ayer que la gente de San Pedro vivimos muy intensamente la feria y, sobre todo, hoy, como no, que es el día de nuestro santo patrón, el día grande de San Pedro, pues vamos a procesionarlo, gracias a Dios, y a disfrutar del día. Bueno, además de una forma poco habitual, con un sol radiante y hasta calor. Sí, sí, pero yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo he habido muchas procesiones de San Pedro que se nos ha caído el goterón, que ha hecho calor y que el sol ha querido acompañar a San Pedro en su día grande. La verdad es que algún día ha salido, pero algún día de lluvia siempre hemos tenido. Sí, es verdad. Y este año todos los días hemos tenido un calor tremendo, que eso ha dado pie a que todo el mundo saliera a la calle, pero vamos, como si no hubiera un mañana, con unas ganas tremendas. Totalmente. La verdad es que se ha volcado el pueblo de San Pedro. Además, ha sido una feria y una fiesta totalmente segura y, bueno, hoy ya terminamos con el gran día, Bárbara. Pues que paséis, Chela, Begoña, un gran día. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, muchas gracias. Vamos a intentar subir, que está ahí. A ver, Rubén, buenos días. A ver si podemos hablar con Javier. ¿Puedes bajar? Con el teniente alcalde, Javier García, ya que... Vamos a bajar, Javi, no nos caigamos. Buenos días. Javier, feliz día de San Pedro. Feliz día de San Pedro. Y enhorabuena, porque mira el pedazo de sol que hace. La gente está en la calle deseando ver al santo patrón. La verdad es que estamos encantados por la primera procesión que se realiza en nuestra ciudad y probablemente en Málaga de las primeras. Y para San Pedro es muy importante el poder contar ya con una salida profesional de la hermandad del santo patrón San Pedro de Alcántara. Yo, en primer lugar, me gustaría felicitar a todos los sanpedreños. Es su día, el día de su patrón y que quiero que lo disfruten mucho. Y como te decía ayer, vuelvo a recordar, es un día de muchas emociones encontradas, donde falta gente, ¿no? Nosotros llevábamos tiempo sin sacar al santo patrón desde antes de la pandemia y yo creo que nos tenemos que acordar de los que nos faltan, de su familia y decirle que, bueno, pues que hemos, en la santa misa, hemos pidido por ellos. Pero aquí también lo recordaremos porque realmente nos falta un cachito, un cachito de lo que realmente es San Pedro. Y por lo demás decirte que, bueno, pues la feria se ha realizado maravillosamente bien y ahora mismo, pues estamos encantados de ver el ambiente, además el tiempo acompañado. Lo cual no es tradicional en la feria de San Pedro, que siempre llueve, pero muy satisfecho, bárbara. Y sobre todo vosotros que habéis llevado a todos los hogares de nuestra ciudad la feria, pues alegría, fiestas y ganas de vivir. Yo creo que es muy importante lo que ha demostrado el pueblo de San Pedro de Alcántara. Todos los que nos han visitado de Marbella, del resto del municipio, en este caso, solo yo como trinta alcalde lo que puedo decir es que estoy muy satisfecho. Y feliz de que haya sido así y espero que la normalidad vuelva ya, definitivamente, y la feria del 2022 todavía sea mucho más importante. Pues muchísimas gracias, Javi, enhorabuena, que tengas un gran día. Venga, gracias. Aunque tienes que estar ya cansado, que se te ha visto multiplicarte por un sitio u otro. Nada, son varios, yo tengo varios clones repartidos. Sí, sí, muchas gracias, Javi. Venga, a ti, adiós. Venga, vamos a hablar con la alcaldesa que acaba de bajar. Alcaldesa, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz día de San Pedro. Igualmente, muchas felicidades. Bueno, un día en el que el sol está radiante. Para variar. Sí. Para variar. Para variar. Porque es verdad que hemos tenido muchísima suerte. Yo creo que esta feria de San Pedro ha acompañado el tiempo y yo creo que la gente la ha disfrutado mucho. La verdad que ha sido una feria de San Pedro con las debidas normas de seguridad, la mascarilla, que además yo he visto como que he estado toda la semana aquí, la gente la llevaba, había mucho control de que nadie se la quitara y a pesar de esas normas de seguridad, todo el mundo está en la calle. Parecía que no había un futuro. No, yo creo que ha sido un éxito porque la gente que está en San Pedro se lo ha pasado bien. Como tú bien dices, yo creo que se han tomado todas las medidas, se ha hecho una apuesta para que la seguridad, bueno, pues supusiera que no tuviéramos incidentes, como así ha sido, pero además ha sido un éxito para muchísimos bares, restaurantes que han visto también como el negocio ha acompañado y como las normas que pusimos y las autorizaciones que se dieron, porque hay que recordar que estamos ahora en nivel cero y por lo tanto se permitía la música en pequeño formato, el poder hacer actuaciones con artistas locales, porque ese ha sido el objetivo, potenciar nuestra economía local. No se han hecho grandes espectáculos, no se ha contratado a ningún gran artista, se ha querido dar la posibilidad de que nuestras artistas locales puedan trabajar y que, por supuesto, los restaurantes y los sitios de todo San Pedro acojan a los muchísimos que han venido de San Pedro, de Marbella, Estepona, Benavís, yo creo que ha sido un éxito. Bueno, y tengo que decir una cosa, alcaldesa, muchísimo turismo extranjero. Sí, sí, mucho, mucho. La verdad es que, bueno, lo estamos notando y justo en la Plaza de los Naranjos es que tenemos la oportunidad de salir y ver cómo está a rebosar el casco antiguo. Si vienes a San Pedro, yo creo que ese turismo que incluso los británicos que no pudieron venir ahora están acudiendo y, por supuesto, los que siempre han venido, nórdicos y demás, se han dado cuenta de que Marbella es un lugar seguro y están encantados con este clima maravilloso. Pues que tengas un buen día, alcaldesa. A disfrutar, a disfrutar de San Pedro. A disfrutar de este día, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer siempre. Muchas gracias. Pues seguimos en directo, Paco, y tenemos también la parte importante de que salgan bien los acontecimientos en una feria, en un sitio donde se congrega tantísima gente. Yo creo que esa seguridad se la debemos siempre a los cuerpos de seguridad, nunca mejor dicho, y con nosotros el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz Molina. Muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz San Pedro. Feliz San Pedro a todos los que nos estén viendo y a vosotros especialmente. Muchas gracias. Gracias. Le comentaba a la alcaldesa que la gente tenía ganas de feria, que se ha echado todo el mundo a la calle, los bares han hecho buen negocio, los feriantes están contentos, pero que ha habido seguridad. Gracias, por supuesto, a vosotros. Hemos hecho un esfuerzo impresionante. Hemos tenido más de 140 policías de refuerzo durante todos estos días, junto con Policía Nacional, que ha tenido su unidad especial, la UPR, y Protección Civil y Bomberos, que han estado permanentemente con retenes itinerantes y Protección Civil permanentemente en todos los puntos que hemos visto prioritarios. Se ha diseñado un plan de seguridad, sobre todo basado en dar tranquilidad, en ser muy visibles, en dar mucha tranquilidad a las miles de personas que están disfrutando de esta feria, que es muy distinta porque está repartida por varios puntos del núcleo urbano de San Pedro de Alcántara, pero que está siendo muy tranquila, muy disfrutada y muy bien vivida. Y toquemos madera porque todavía queda el día de hoy sin grandes incidentes. Así que darle la gracia a nuestro patrón que nos está protegiendo y que ha hecho que disfrutemos toda una gran feria. Desde luego que sí. Y lo que sí he visto es que la gente ha respetado las normas, la mascarilla, en los actos sobre todo, donde han estado sentados, en las carpas, hombre, en un bar para comer, no. Pero en actos públicos, sí. No hay que olvidar que todavía no ha pasado la pandemia, que lo que hemos superado es la quinta ola, y ahora estamos enfrentándola con un nivel de vacunación muy alto, con lo cual no podemos bajar la guardia. Y yo creo que la mayoría la ha respetado de una manera razonable, y yo creo que eso debe de llevarnos, no al conformismo, porque tenemos que mantener esa tensión, pero sí hasta satisfecho de cómo nuestra propia población es responsable, ¿no? Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Gracias a vosotros y gracias a Televisión Marbella, que estáis al pecaño. Gracias. Vamos a hablar con don Francisco Javier, el párroco de esta iglesia. Padre, muy buenos días. Feliz día de San Pedro. Ay, perdón. Bueno, estamos en directo, Padre, como todos los años que se ha podido salir, claro, y la misa, por supuesto, para que todo el mundo la siguiera. Feliz día de San Pedro, Padre. Perfecto, pues muy bien. Ha sido una celebración estupenda, acompañada con sacerdotes de alrededor y con muchísima gente a tope, poniendo todos los cuidados, pero a tope de personal. Es un lujo, además, ver la cantidad de personas que tienen devoción y cariño a San Pedro y que se acercan a darle su abrazo de afecto. Hablábamos el otro día, Padre, de que normalmente, a lo largo de una semana de feria, homenaje a nuestro santo patrón, siempre cae alguna gotilla, pero este año parece que nos hemos librado. Parece que no. Parece que hoy lo que vamos es a pasar calor. Sí, la verdad que el sol está pegando bastante. Se agradece también. Un buen día para salir en procesión con San Pedro. Pues nada, Padre, que disfrute del día. Muchísimas gracias. Felicidades por la misa. Igualmente a todos. Felicidades a todos y buen día. Pues nada, muchas gracias. Tenemos también por aquí Paco, al pregonero, a Paco López, ex hermano... Ay, perdón. Bueno, estaba también preparado para una foto. Paco, enhorabuena por el pregón, en primer lugar. Gracias. Feliz día de San Pedro. Feliz día de San Pedro a todos los sanpedreños y a todos los marvelleros y nada, muy contento de que esté en la calle. Eso te iba a decir, que cómo te sientes después de tanto tiempo, que sea este día, precisamente 19 de octubre, cuando podamos disfrutar de una procesión. Pues de verdad, muy emotivo y muy emocionado y con muchas ganas de que la gente disfrute de él. Yo creo que sí, que todo el mundo tiene muchas ganas de disfrutar hoy. Totalmente. Yo creo que va a ser un día muy bonito y lo vamos a disfrutar todos. Y además con un sol radiante, que eso sí que es poco... No, cállate con los días que hemos tenido, hay veces de agua aquí, pero bueno, esta vez creo que el tiempo no va a acompañar. Que disfrutes mucho del día. Muchas gracias a vosotros, venga, por haber venido. Gracias a nosotros, un placer, como siempre. Y tenemos ahora mismo ya el estandarte de San Pedro de Alcántara, aquí en la puerta. Hola, hola, Frank. Lo que quiero ir sonando. La banda municipal, Paco, algo que nos da mucha alegría. Municipal y también participará la agrupación musical Marbella. Aquí vemos ese estandarte de Pepe Delgado, con una pintura de El Salvador Mancilla, que se estrenó en el año 2018. Plano que recoge el interior del templo, donde ya se encuentra el trono a punto de realizar la salida, con esos preciosos adornos florales que ha realizado la floristería de Antonio Cortés, que resalta muy bien la figura de San Pedro de Alcántara. Estábamos contando anteriormente, cuando llegó don Federico Cortés y animó a que los que portaban a San Pedro de Alcántara se constituyesen en hermandad. De manera que el 19 de mayo de 1999 se constituyó la Asociación Pro Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara, con una reunión que tuvo lugar en la calle Marqués del Duero, en el edificio de la Caixa. Y empezaron desde ese momento ya a solicitar la erección canónica. Se encargaron de encargar un trono, un estandarte, de acrecentar el número de hermanos y también de comprar determinados enseres que eran necesarios. Ese trono se estrenó en el año 2002, obra del imaginero de Málaga Miguel García Navas. También coincidió con la inauguración de la Casa Hermandad, que se encuentra en la calle Santa Isabel número 4. Fue el día 3 de julio del año 2003, cuando ya era párroco don Leandro Carrasco Botello, cuando fue elegida canónicamente la hermandad de San Pedro de Alcántara por parte del obispo, por parte del obispado de Málaga. Un trabajo concienzudo, largo, ilusionado, donde participaron muchos organismos de San Pedro de Alcántara, el pueblo de San Pedro de Alcántara en general. Y desde entonces la hermandad de Gloria es esa palpable, exitosa y esplendorosa realidad, que es esta hermandad que hoy día vuelve a poner en la calle al Santo Patrón después del obligado paréntesis del año pasado, 2020. Pero afortunadamente nuevamente se va a estar en la calle, con todas las limitaciones que sean, pero ahí apreciamos en este plano cómo está repleta la plaza de la iglesia delante, además de la tenencia de la alcaldía de San Pedro. De un momento a otro se va a hacer ese recorrido más limitado, más corto de lo habitual, donde no se recorrerá la emblemática calle del medio, calle Marqués del Duero, pero sí se va a recorrer Revilla, Lagasca, Pozo, Hernán Cortés, 19 de octubre, Plaza de la Iglesia y a su templo. Este precioso templo de San Pedro de Alcántara, hoy engalanado para la ocasión, siempre está bonito, siempre está bien adornado, pero de manera muy especial cuando es el Santo Patrón o cuando llega la Semana Santa. Y felicitar también al coro de la parroquia que un año más ha demostrado su calidad como músicos, como intérpretes y aplausos ahora mismo subrayando la salida de San Pedro de Alcántara en la calle, un año más de nuevo, salidas que podemos calificar históricas porque por causa de estos ganadores durante un año no ha producido. ¡Gracias! 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 El fervor, la devoción por el Santo Patrón corresponde a la iconografía tradicional y los víctores al patrón, como es lo habitual. Menos hermanos portadores que otras veces, generalmente muy jóvenes, y solenidad y día espléndido realmente. Yo creo que lo habitual es que siempre llueve un poquito y si no llueve, por lo menos son días nublados que siempre amenaza con que va a llover, pero este año no. Este año solamente hace un poquito de viento, eso sí, pero no desmerece nada ni desmerece en absoluto este recorrido profesional. La feria que se ha vivido, hoy es el último día, intensamente en las calles, San Pedro Alcantara ha salido masivamente a disfrutar de su feria. No es nuevo, lo hace habitualmente, pero claro, este año hay que contar con que no es una feria plenamente como estamos acostumbrados, se aleja de lo convencional, incluso los ámbitos festivos han sido diferentes, pero la gente ha acudido masivamente, no ha habido barras, que eso también, pues bueno, quita un poco o bastante de ambiente, pero se ha suplido de otra manera. Ha sido una oportunidad también para los artistas locales, que han tenido oportunidad de establecer su arte, que son artistas locales, pero que todos ellos son también grandes artistas a la vez. No han venido intérpretes de renombre, pero bueno, ya llegará el año que viene y se podrá compaginar el mundo del arte local con el mundo del arte más global, más global, por así decirlo. El bastón de mando que se deposita sobre el trono a los pies de San Bernardo, como es también habitual, para que procesione investido de autoridad, de autoridad social o política, podemos decir, aparte de la autoridad espiritual que este místico que fue San Pedro de Alcántara siempre ha tenido. La entrevista de la ciudad, el ofrecimiento floral, un ramo de flores, también a los pies del trono, magníficamente adornado con esas cuatro ánforas que flanquean las cuatro esquinas del trono. La imagen que profesiona delante en este momento de la otra imagen, esa escultura en bronce de Santiago, de Santiago el mismo autor del marqués del Duero, del estatus del marqués del Duero, que lleva ahí mucho tiempo. Cuando Vicente de Espona Carrera hizo la síntesis de San Pedro de Alcántara, que es una imagen de San Pedro que es vestirizada en un concepto vanguardista del arte, se situó también en esta plaza de la iglesia. Posteriormente se trasladó a Marqués del Duero a la parte sur, en la rotonda en la carretera nacional 340. Allí se deterioró, terminó rompiéndose, se retiró, el escultor tuvo que hacer una nueva talla, una nueva síntesis de San Pedro de Alcántara que se volvió a situar en ese lugar, que se quitó bastante tiempo después, se volvió a trasladar, estaba ya sin ningún tipo de percance, se aprovechó para restaurar la imagen y se colocó en una rotonda que hay en la carretera de la ronda delante del parígono social y ahí permanece. Hermanos, va por nuestro pueblo. que viva San Pedro de Alcántara y que viva San Pedro de Alcántara. Cuando ponemos la D nos referimos al patrón, cuando suscribimos la preposición D nos estamos refiriendo al pueblo de San Pedro. Y como siempre hay alguien que pregunta por qué San Pedro de Alcántara en el pueblo no San Pedro de Alcántara, pues sencillamente porque el marqués del Duero su fundador es Silo Piso en el emblema de la colonia aparece sin la D y en todos los documentos de la época también. Esta plaza de la iglesia habitualmente muy concurrida es remodelada en los últimos años modificando la fisionomía habitual, pero siempre punto de encuentro en todos los actos festivos festivos y religiosos que hay en la localidad de San Pedro. Antes comentaba esa afluencia masiva a la feria de este año como viene siendo la habitual. Nos gusta destacar y lo hacemos siempre y esa es la realidad. La partida, el alto grado de participación que siempre tiene San Pedro de Alcántara. Un pueblo que intenta guardar sus tradiciones y fomentarlas y en ese sentido una de esas tradiciones es la salida profesional del santo patrón que un año más afortunadamente después de haber estado encerrado sin poder salir el año pasado pues nuevamente se encuentra ya en las calles. Todavía queda el día de hoy para seguir disfrutando de la feria. Nosotros hemos estado durante toda la semana bien llevando en diferido lo que ha acontecido en horario de tarde y en horario de noche o bien en directo en las múltiples conexiones que hemos realizado en horario de mañana y hoy como es habitual todos los años hemos tratado en directo desde las 11 de la mañana llevando adelante o llevando en directo quiero decir a sus casas la solemne función religiosa y ahora estamos en esta salida profesional donde el trono ya se encuentra en este momento parado en la plaza de la iglesia donde ha recibido el bastón de mando municipal y ha recibido también el ramo de flores tradicional. San Pedro de Alcántara hoy día es una zona que cuenta con un elevado número poblacional aquel dato que ponía de manifiesto José Luis Casado de Llegarza cuando escribía sobre el templo de San Pedro de Alcántara que decía que eran tres calles tres calles y la iglesia y una plaza hoy día ya San Pedro de Alcántara no son esas calles tradicionales de la Arasca Revilla Marqués del Duero o la conocida calle del Medio sino que San Pedro de Alcántara es un núcleo poblacional amplio un núcleo urbano amplio con múltiples urbanizaciones y uno de los sostenes económicos del municipio de Marbella que cuenta como me gusta destacar siempre con esa riqueza que es contar en un mismo término municipal con dos pueblos Marbella y San Pedro que viva el santo patrón una vez más que sigan disfrutando que salgamos definitivamente del túnel que a partir de ahora llegue la normalidad más absoluta aunque haya que seguir con mascarilla eso es el mal menor y ya estamos prácticamente acostumbrados pero que puedan funcionar los negocios la hostelería fundamental en nuestra zona que sigan viniendo los turistas ya lo han hecho durante todo el verano también en San Pedro de Alcántara la visita reciente del primer ministro británico y del primer ministro inglés Boris Johnson pues ha podido representar también de hecho yo creo que ha sido así un espaldarazo para el aumento del turismo británico que ya se sabe es una de las fuentes fundamentales de nuestro turismo Marbella y San Pedro de Alcántara en el término municipal presente también en las ferias de turismo como en la feria del Golf de Gales como en Fitur como en Berlín en todo lugar donde hay que comunicar algo referente al turismo y a las excedencias turísticas allí tiene que estar Marbella y en ese sentido nuestras autoridades municipales no se descuidan lo organizan con tiempo suficiente y es importante la promoción y la venida la venida de turismo bien antes comentábamos la iconografía de San Pedro hablábamos de esta imagen que procesiona de la imagen que hay en la plaza de la iglesia de la síntesis de San Pedro de la cantera de Vicente de Espona pero también hay un cuadro que hizo el pintor Pedro Ramírez y que es una reproducción bueno ahí vemos un coche de Díaz suponemos que ha debido suceder algo que requiera su presencia esperemos que no sea nada grave bien decía yo que este cuadro de Pedro Ramírez es reproducción de la escultura de San Pedro de Alcántara que se encuentra en la basílica de San Pedro del Vaticano que las personas que la hayan visitado habrán podido observar cómo existe allí esa figura del místico español en este momento veíamos y lo tenemos ahora en pantalla cómo ha entrado el coche de Díaz detente y ayuda y la procesión está parada porque uno de los asistentes a la procesión un señor concretamente pues ha sufrido de una crisis epiléptica y de ahí la presencia de Díaz bueno esperemos que se solucione pronto en primer lugar por la salud de la persona afectada y en segundo lugar para que pueda seguir la procesión con total normalidad ahí vemos en esas imágenes como el personal de Díaz y otras personas que asisten a esta procesión pues están ocupándose de esa persona que ha tenido esta crisis que ya digo eso se soluciona sin mayor problema estábamos hablando anteriormente de la representación de la síntesis de San Pedro de Cántara con estos aplausos vienen a subrayar que seguramente se haya solucionado el problema y la procesión pueda pueda seguir de un momento a otro retomo lo que estaba hablando de la síntesis de San Pedro de Cántara obra de Vicente de Espona que vivió entre 1918 1925 y durante los últimos 25 años de su vida creó su obra y vivió en Marbella como un marbellero más es una obra con formas atrevidas que cuando fue colocada en la plaza pues realmente llamaba la atención entre la arquitectura puramente colonial de esta plaza de San Pedro y lo vanguardista y lo estilizado de la forma que tenía la figura de la síntesis de Vicente de Espona una escultura construida con elementos modernos entre los cuales predomina el hormigón y que alcanza una altura de 12 metros con un volumen principal que es el cuerpo del santo con unos planos curvos parece que la escultura gira sobre sí misma y en la parte superior con el brazo la mano y el dedo ese dedo que apunta directamente al cielo que más bien parece que alcanza el cielo un rostro de San Pedro formado por la silueta de una paloma que sin duda es el Espíritu Santo otra de las representaciones clásicas con los ojos y con la nariz del santo seráfico del santo patrón uno de los pies de esa síntesis de Vicente de Espona se apoya reposa sobre sus obras literarias sobre sus libros el libro de la oración y meditación las constituciones de la orden seráfica y las cartas a Santa Teresa en el año 1991 el ayuntamiento que presidía el grupo liberal Gil en aquel momento trasladó la escultura a esa rotonda que existía en la carretera nacional 340 el escultor se ofreció para supervisar el traslado no le hicieron caso y se rompió siendo teniente alcalde Antonio Sampietro pues retoma afortunadamente el cortejo profesional en su recorrido también nuevamente la música de la agrupación musical Marbella solemne avance de este precioso trono de San Pedro del Cántara del Santo Patrón con todos los hombres de trono debidamente uniformados de blanco y con las rigurosas mascarillas como medida de seguridad aquí observamos como sopla algo de viento pero como el cielo está celeste es azul intenso como tenía también el día el día de ayer y con algo de viento también hemos visto que asisten algunos miembros de la oposición concretamente José Bernal del Partido Socialista con alguno de sus concejales vamos a recordar el recorrido que va a seguir de recorrido reducido como decíamos anteriormente tomará a continuación la calle Revilla seguirá por Lagasca la calle Pozo Hernán Cortés 19 de octubre Plaza de la Iglesia y a su templo la agrupación musical de la Pojenica que salen actualmente a la calle aproximadamente 60 músicos aunque son unos cuantos más de 90 lo que pasa que desde el resto de 60 a 90 todavía no profesionan porque están aprendiendo están ensayando aprendiendo música leer partituras y en un futuro se irán integrando esta formación que recientemente ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Marbella una subvención por espacio de los próximos cinco años con la obligación de participar en los acontecimientos festivos como por ejemplo es el caso de hoy aquí en San Pedro Alcántara reposteros colocados en los balcones de las calles por donde pasa el santo patrón en este recorrido procesional día grande día festivo para vivirlo gozosamente ahí vemos lo que yo decía anteriormente de esos reposteros en los balcones que solemnizan y que es señal de respeto cuando un sagrado titular en este caso el santo patrón desfila por sus calles sale al encuentro de su pueblo antes destacábamos la belleza del templo parruquial de San Pedro de Alcántara que hace unos cuantos años recibió una acción reparadora sobre todo del tejado muy rigurosa ese tejado llevaba mucho tiempo sin mantenimiento adecuado y amenazaba ruina y gracias al concurso del pueblo de San Pedro de la hermandad de Gloria de la hermandad de Pasión y también de la subvención por parte del Ayuntamiento de Marbella se llevó a cabo una restauración que vino a revalorizar un edificio histórico de importancia como es esta iglesia parruquial de San Pedro que fue un empeño del Marqués del Duero el Marqués del Duero quiso crear un pueblo eso es cierto pero sobre todo deduciendo de los datos históricos que hay sobre todo de lo investigado profesor Luis Casado quiso formar también una auténtica familia vamos a dar paso nuevamente a Bárbara de Cárcer adelante el santo baja ya por calle La Gasca precedido de la banda municipal y terminando con la agrupación musical Marbella un pequeño incidente que uno de los hombres de trono se ha desmayado probablemente por el calor y en el que la alcaldesa ha tenido que ejercer como médico ya la hemos visto en algunas ocasiones pero día ha estado inmediatamente y esperemos que simplemente haya sido un bajón de tensión por el calor que hace que la verdad acabamos de ver que hay casi 30 grados una procesión que será más corta pero que van a disfrutar todo el mundo por las calles de San Pedro Paco compañeros muchas gracias y a todos los telespectadores que disfruten del día de San Pedro de Alcántara Pues gracias Bárbara como siempre bueno nos habían dicho que era una crisis epiléptica bueno parece que ha sido un simple desmayo seguramente por el calor una lipotimia afortunadamente contamos con una alcaldesa que está para un roto y un descosido porque claro es médico y médico se es siempre se sea además alcalde o cualquier otro aspecto y en ese sentido no es la primera vez que la alcaldesa asiste directamente en plena calle a alguna persona que en un acto festivo tiene algún percance de salud nosotros hemos estado en directo desde San Pedro de Alcántara desde un poquito antes de las 11 de la mañana llevándoles en directo la misa de esa hora que ha presidido don Rafael en el ciclo este Marbella y Estepone párroco del Santo Cristo del Calvario con don Francisco Javier Sánchez Cano Núñez párroco de San Pedro de la Cántara y también sacerdotes venidos de localidades vecinas como por ejemplo Estepona una solemne función religiosa como siempre con asistencia masiva la segunda de la mañana la primera ha sido la tradicional de las nueve pues nosotros en este punto vamos a poner fin a esta retransmisión que sigan disfrutando de la feria que tengan un feliz día de San Pedro felicidades a todos enhorabuena estamos parece ser saliendo del túnel sigamos festivamente viviendo la feria siempre con seguridad y precaución que viva San Pedro de Alcántara que viva San Pedro de Alcántara muy buenos y felices días y 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 Gracias.